¿Qué es el reglamento? Gracias, presidente. A nombre de la Comisión de Justicia, venimos a presentar el presente dictamen en sentido positivo que reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal. A decir de la UNICEF, la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional de su derecho a la identidad, mientras que el acta de nacimiento emitida es el documento legal que certifica su identidad. En otras palabras, deja constancia de su nombre, fecha de nacimiento. Este derecho permite a todas las niñas y niños que al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad, una familia y puedan en consecuencia ejercer otros derechos sin restricciones legales. El objetivo del presente dictamen, que se basa en una iniciativa que propuso modificar justamente estas dos disposiciones, tiene dos objetivos. Por un lado, eliminar expresiones como las de hijo adulterino, que aún subsisten en nuestra legislación en pleno siglo XXI. Y la otra, también tiene que ver con impedir que un niño o niña pueda ser reconocido por su padre biológico independientemente del estado civil de la madre. Llamarle a un niño o niña, llamarle a un niño o niña adulterino o negarle el nombre de sus padres biológicos porque una norma lo prohíbe, es una forma de infringir sus derechos humanos reconocidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales. Este dictamen que ponemos hoy a su consideración, adecua el contenido de estos artículos conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, con base en los cuales nos comprometimos a respetar el derecho a preservar su identidad, incluidos el del nombre y de las relaciones familiares. Parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica es que los niños y niñas tengan nombre, apellidos y conozcan su filiación. Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene el derecho a obtener una identidad. Es por ello que hoy ponemos a su consideración este dictamen que modifica estas dos disposiciones del Código Civil Federal. Con esta reforma daremos certeza y daremos identidad a muchos niños y niñas. Cabe mencionar que el Código Civil Federal no se había reformado en esta parte, aun cuando diversas entidades federativas habían avanzado en este tenor. Es importante que nuestra legislación federal establezca de manera clara estos derechos y en consecuencia también que lo hagan las entidades federativas que aun mantienen estos términos en su legislación. Lo que pretendemos, pues, es avanzar en la construcción de un México de leyes que puedan garantizar que los niños y las niñas de nuestra nación puedan desarrollar plenamente su vida en conjunto con su familia. Porque no hay nada más importante que la niñez mexicana. Por ello, les pedimos que voten a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. De conformidad con... ... ...